El Hotel Marbella, situado junto a la playa, ofrece una piscina exterior, habitaciones con aire acondicionado y un bar-restaurante con vistas al océano. Se encuentra a solo 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Iztapas y Huatanejo. Las habitaciones del Hotel Marbella presentan una decoración luminosa y cuentan con televisión, ventilador y baño privado con ducha. Algunas ofrecen vistas al océano. El restaurante a la carta del hotel abre todos los días en temporada alta. El resto del año solo está abierto los fines de semana. Además, hay varios restaurantes locales a 2 minutos a pie. El Hotel Marbella dispone de aparcamiento gratuito. Las playas resguardadas de la bahía de Huatanejo se encuentran a 10 kilómetros y la localidad de Iztapa, a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com